Bienvenidos a la finca Agua Bonita, ubicada en la vereda Bambuco Alto del municipio de Gilandia, en el departamento del Quindío. La finca hace parte del programa Ganadería Colombiana Sostenible y vamos a ver los resultados de la aplicación de los métodos de trabajo que se han venido utilizando en la implementación de sistemas silvopastoriles en la finca. Sí, yo decidí participar en el proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible porque veía que a través del proyecto yo podía terminar de complementar el trabajo que venía haciendo acá en la finca, en la parte de los sistemas silvopastoriles, en la parte de cercas vivas, de manera que ese fue lo que me impulsó a meter en el programa. Yo he encontrado los beneficios de participar en el proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible desde varios puntos de vista. Uno, desde el punto de vista del aprendizaje en los procesos de establecimiento del sistema silvopastoriles, porque yo en realidad de manera independiente yo venía haciéndolo, era autodidacta en el cuento y venía trabajando. La verdad que la vez me metido al proyecto pues me sirvió para conocer otros lineamientos más técnicos, más efectivos en la forma de aprovechar las especies dentro de la finca. Obviamente me sirvió para complementar el trabajo que ya venía realizando con otras especies. Por decir algo, yo comencé en la parte de las barreras de viento, comencé con el eucalipto. Luego me di cuenta pues que había especies que eran más de la región, el nogal cafetero o una especie como el aliso, que yo pude haber hecho eso así. Entonces son cosas que tenemos para futuro irlas corrigiendo. En cuanto a la parte de la existencia técnica, me parece que ha sido un proceso muy interesante porque se ha aprendido mucho. Es decir, las personas que han venido han estado muy atentas a todo el proceso, hacerle el seguimiento tanto pues al establecimiento de las barreras, al manejo de las especies arbóreas, a los métodos de siembra. Pues es una cosa muy importante ahí porque nosotros teníamos unas técnicas que pensábamos eran muy efectivas, de pronto nos enseñamos unas técnicas que eran más económicas, igual de efectivas. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje realmente que nos ha servido mucho y donde pues ha habido un interés muy marcado de las personas que nos han asesorado en que esto se haga bien y que esto realmente se les saque el provecho y el beneficio desde el punto ambiental que esto merece. Entonces yo diría que los beneficios fueron muchos desde el punto de vista del aprendizaje, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista, digamos, del impacto ambiental que tiene ya, que ha tenido el haber hecho estas reformas en la finca porque de hecho ya con este verano que tuvimos reciente tan fuerte se notó las mejoras sustanciales que se obtuvieron con la aplicación de estos métodos en la finca. Bueno, en la parte de la biodiversidad se ha notado ante todo en la parte de las aves. Digamos que en las aves hay una característica y es por ejemplo los arbustos pequeños atraen aves pequeñas y los árboles grandes atraen aves grandes. Entonces notamos mucho que por ejemplo las colonias de loros en estas arboledas altas llegan todas las tardes, no sé, a quedarse ahí. También comenzamos a notar en el momento en que arborizamos y que estos árboles crecieron estos estacionales, los que vienen del norte. Entonces ellos se quedan en estos árboles una época, comienza de año, otros a mitad de año y vuelve y parten. Los que son migratorios, pues las aves migratorias y hemos visto que en el aspecto de las aves pues se ha mejorado bastante. Muchos animales anidan acá. En la parte también de especies rastreras, obviamente que con la mejora aquí en la parte de las cercas vivas y todo esto, no veíamos por ejemplo que guatines o que culedas ya están empezando a aparecer toda esta especie, todo este tipo de especies. De manera que desde ese punto de vista se ha mejorado mucho la parte de lo la biodiversidad dentro de la vida. La parte cultural, yo pensaría que el proceso, aunque posiblemente vaya a ser lento, hay que insistir en él porque hay una idea general, no sé por qué de la gente, en torno por ejemplo los árboles en la parte de las praderas y realmente los efectos de los árboles son muy benéficos. Es un problema cultural que hay que irlo atacando a todos los niveles, es decir, no es solo uno como propietario que está convencido del cuento, sino de las personas que están trabajando con uno para que eso funcione, porque si no funciona en una de las partes pues se rompe la cadena y entonces el proceso no se va a dar. Muchos de esos procesos van a fracasar o han fracasado por eso, porque no hay una convicción tanto del propietario como de las personas que están trabajando con él de que estas cosas van a funcionar. Entonces a mí me parece que el proceso es de educación a todos los niveles, de convencerlos de que esto es una gran ventaja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!